Hablar de algo, pero clave. Yo, yo, no, de hecho, yo voy a tomar nota. ¿Sí? ¿Me prestáis el lápiz? Es necesario. Toma, es que de verdad hay que tomar nota. Es necesario. ¿Sabes por qué? Yo voy a tomar nota. Tenemos una cocina desplegada y además llegó Cata Lanutri. Nos vamos para allá. Venga, chiquilla, pongan, venga. Porque resulta que cuando hablamos de alimentos antiinflamatorios, existen. Es posible. ¿Es así, Cata? ¿Cómo está ahí? Totalmente posible. Ay, tanto tiempo. Vamos a descubrir los alimentos antiinflamatorios. ¿Por qué son importantes los alimentos inflamatorios? ¿Es cierto que hay alimentos que nos inflaman y otros que nos desinflaman? Es verdad, pero es súper importante que contextualicemos qué tipo de inflamación vamos a hablar hoy día. Eso, por favor. Ya, porque no es la inflamación de artritis ni de la fibromialgia, que es la inflamación crónica de bajo grado. Vamos a hablar de la inflamación. Pós 18. Exacto. Pós vacaciones, pós 18, ¿cachai? Por ejemplo, a mí me pasa siempre eso. Es más de guatita y de intestino, como pesadeces gastrointestinales. No podemos ir al baño. Ese tipo de inflamaciones vamos a hablar. Sí, es que además lo que pasa es que nosotros conversamos aquí del cibo. Y ahora, Repi ha dicho todo el rato, yo tengo cibo, tengo cibo. Toda la gente está sugestionada por el cibo. Y probablemente eso no podría ayudar. Usted me come un maní, doctor, y ando... La culpa del maní. La culpa del maní. Bueno, hay que hacer la prueba. Para descartar, tienes que hacerte la prueba ahí del cibo. ¿Esta con la endoscopía? No, con el examen que explicaba el doctor, que es de... Claro, de exhalación. Uno bota el aire y se captan los gases que uno elimina y se puede diagnosticar. Así como lo de los autos. Porque los autos no le ponen en el esotro. En el esotro. Es verdad. Es igual. Pero ese es, claro, por arriba, digamos. Por arriba. Por arriba. Imagínate, colombiano. Capaz que podrías dejar de usar faja. A ver. Así que ponga atención a eso. Dame la receta. Porque aquí nosotros tenemos distintos elementos, ingredientes, alimentos. Sí. ¿Qué es lo más antiinflamatorio? Lo único, como es súper difícil determinarlo así. Pero yo diría siempre que cambiar un desayuno tradicional, típico con pan. Porque miren, fíjense que cuando estamos con mucha inflamación, yo siempre pido que prueben sacar un poquitito el gluten y la lactosa. Porque de por sí tienden a recontrainflamar cuando alguien ya está un poquito más prendido. No es que por siempre. Pero, por ejemplo, si yo vengo de mis vacaciones o estoy con pesadela guatita después de 18 y quiero desinflamar, digo, mira, aléjate un poquito del pan, de las pastas, de los carbos blancos y incorporamos otro tipo de cosas que nos pueden ayudar a que corra el cuerpo y que también nos calme. Entonces, por ejemplo, acá tenemos, yo creo que esto es la estrella. ¿La estrella? Por allá está la hojita y por acá está el gel. Fíjense que este gel de aloe vera es tremendamente recuperador de la mucosa, hablando desde la boca hasta el recto. O sea, cualquier tipo de herida que podamos tener o pesadez nos va a ayudar a poder calmarla. Así que la empezamos a usar desde primera hora en la mañana. Entonces, yo siento, con la experiencia que tengo con mis pacientes, de que partir el día con un rico jugo que tenga aloe vera, ya vamos a estar ayudando. A ver, ¿qué estáis haciendo, Repa? Estoy hablando de la aloe vera porque me voy a hacer un jugo. Ya, pero espérate, mira, está súper bueno este ejemplo que me hizo Pris porque aquí nos tenían cuadritos listos y fíjense que este tiene una parte roja. ¿Ya? Esta parte roja es súper irritante, por lo tanto va a hacer todo lo contrario. Si nosotros cortamos la aloe vera dejando parte de la cáscara y la parte roja, en vez de calmar, nos va a ayudar a irritar más. Por lo tanto hay una técnica milenaria. A ver, ¿cómo lo estáis haciendo? Sí, está bien, pero fíjate que todavía te quedan pequeñas líneas. Tendría que haber sido más quirúrgico. ¿Cómo? A lo mejor debimos haberse lo pedido al doctor. No, no, exacto. Pero mira, hay una técnica súper buena para poder hacer que bote la aloe vera. Igual se pide de cristal. Sí, pide. Si nosotros dejamos... Oye, si dejamos... No te pusiste delantal. No, oye, vamos a necesitar papel porque vamos a quedar naranjo. Se fijan que cuando cortamos de mala forma la aloe vera o la sábila, fíjense, chiquillos, que uno queda naranjo, porque la aloína es tremendamente pigmentadora. Entonces lo que yo hago para asegurarme de que está bien, lo dejo aquí un ratito y fíjense que cuando está la aloína, más cortado, precipita y queda un potito naranjo. Y ahí uno se da cuenta que está la parte irritante y se separó de la parte que tenemos que usar. Y así que lo vamos a dejar acá. Lo vamos a dejar tranquilito un rato y ahí podemos ocuparlo. Ya. Ya. Una consulta, una consulta. Ahora que nosotros los caribeños trajimos las arepas, dicen que no tienen gluten, ¿se pueden reemplazar por pan? Sí. Se pueden, pero el tema es el gramaje y el agregado, porque si a la arepa le vamos a echar queso a un huevo frito, yo me atrevería a decir que... Arepa rellena con huevo, qué sé yo. Oye, pero ojo, el huevo puede ser útil en alguien que tiene inflamación mientras no sea frito, o puede ser un huevito revuelto con un toque de tomate y orégano. Mira. Oye, y hay que aprovechar además de tomar productos o preparaciones antiinflamatorias. Pero ya que el día está triste, está más gris, está más de invernal, ¿podríamos hacer algún tecito antiinflamatorio? Sí. Y muy fácil de hacer. Estábamos conversando en comerciales. Yo creo que mucha gente tiene estos ingredientes y ya los conoce. Pero la mezcla de ellos se potencian y podemos hacer una infusión que nos sirve para tomarla todo el día, incluso después de las comidas. Ya, tenemos ingredientes. Para que a usted le quede súper claro qué es lo que tiene que hacer para tener una infusión antiinflamatoria, imagínese. Así es. Esta es jengibre canela. Esta es una cucharadita de jengibre rallado, palitos de canela y agua hirviendo. Mira. Muy bien, súper simple. Es tremendamente sencillo, pero a mí me gusta agregarle algo que nos sale ahí, que es una rebanada de cáscara de limón. Perfecto. Tremendamente digestiva, calmante, y nos va a servir para utilizarla durante todo el día. Entonces imaginemos que tenemos una taza, esta un poquito chica, yo hubiera tenido una un poquito más grande. La rebanada de limón, vamos a echar un trozo de cúrcuma, o sea, de jengibre. De este tamaño, del porte de una cucharadita. ¿Y lo comemos? Yo me lo como. Ya. La verdad que sí, pero bueno. Lo vamos a agregar acá y un toque de palitos de canela. Un poquito nomás. Sí, pero puede ser un poco más. Ustedes saben que la canela es antibacteria, si es muy carminativa, calma todo lo que son los espasmos de la guatita del intestino. Y disminuyen los gases. Además, entonces imagínense que estamos con la guatita prendida y el intestino taponeado pensando, esto nos va a ayudar a que todo se relaje y fluya. Y después de las comidas no interfiere con la absorción de minerales, que eso también fue polémica la semana pasada. Entonces, ya, échale nomás, porque yo le quiero preguntar al doctor. Lo que se inflama es el intestino, doctor. Y si nosotros, por ejemplo, tomamos esta tacita de infusión, ¿cuánto tiempo demora en hacer efecto? Bueno, es importante que dentro del intestino hay eliminación de gases, procesos inflamatorios que pueden generar esta sensación de distensión. Entonces, lo que estamos buscando es precisamente disminución de esa tensión y disminución de la inflamación. Al agregar limón, por ejemplo, está agregando vitamina C, pero potenciando el efecto antiinflamatorio de los otros componentes. Y esto más o menos en media hora, una hora, uno ya siente cierto efecto. Pero ojo, no es solo el efecto de una taza de té y se acabó, sino que hay que combinar con el conjunto de la alimentación durante unos días. O sea, evitar ultraprocesados, como tú muy bien decías, harinas, azúcares, disminuir un poco cuando uno anda más... ¿Y le puedo echar endulzante, por ejemplo? Eso ya pregunto. Yo preferiría siempre que si estamos con la gotita en la, tratemos de comer lo más normal posible. Sin embargo, si tiene algo líquido, ya que sean dos gotitas. O si tiene la stevia en polvo, ¿no? En hojitas, en la dulzante. Mejor todavía. En lo mejor. La hojita. Pero es que el polvo de repente es medio complicado. Pero la idea es tratar, cuando estamos con el sistema digestivo irritado, tratar de dar lo más posible cosas que no lo hagan trabajar. Estábamos hablando también que no es minuto de comerse una ensalada de lechuga, porque uno dice, pucha, no puedo ir al baño. Y en verdad me voy a armar un almuerzo con una tremenda ensalada de lechuga. Fíjense que los vegetales crudos, cuando estamos con procesos digestivos complicados, no es lo mejor. En este caso podrían ser una sopa de verduras, una cazuela donde agregamos la verdura, o de repente hasta un salteado de verduras. Una pregunta, ¿el tallo de la lechuga hincha? Hincha, en esos casos cuando estamos complicados. Pero después cuando ya lo solucionamos, estamos unos tres días, a punta de estas infusiones, con todo cocido, y tratar de no comer las cáscaras de la fruta, va a mandar bien. Ya, y la fibra. La fibra que está aportando es la que te puede complicar. Ah, mire. Yo he escuchado que la cúrcuma tiene más propiedades que el dueño del canal. No, pero tiene más propiedades que la aloe vera. No, me refiero a que tiene muchas propiedades incluso anticancerígenas. ¿Qué es esa cúrcuma? ¿A eso podría echarle cúrcuma? Yo les voy a contar, claro que puede, pero la verdad es que la cúrcuma necesita pimienta y una base grasa para poder absorberla. Exacto, para lograr su máxima acción. O sea, un costillar con cúrcuma. Claro, por ejemplo. ¿Pero cómo, doctor? Claro, es que la asociación de cúrcuma con un poco de pimienta y algo de aceite, ¿no es cierto?, de lípido, va a favorecer la absorción. O sea, una cucharita de aceite de oliva, la cúrcuma y una puntita de pimienta, ¿uno lo puede tomar? O en una comida que tenga algo de aceite de oliva, claro, claro. Para que vea que uno aprende todos los días algo. No, si no es chiste, por ejemplo, hacerse un huevo revuelto, la yema ya trae grasa naturalmente. Y condimentarlo con un poquitito de cúrcuma. Exacto. Ahí se ve como... Y un poco de pimienta. Bueno, también, si oye. Siempre podemos buscar la opción. Lo interesante es que además tiene potente efecto antioxidante sistémico, como disminuyendo la inflamación, no solo en el intestino, sino a nivel sistémico. En enfermedades que tienen una base inflamatoria, ahí está lo del cáncer, enfermedad coronaria y otra, hay una base inflamatoria. Yo voy a ser fan de la cúrcuma. Sí, pero ojo, cuando estás complicado de la guatita o del intestino, ahí hay que tener cuidado con la cúrcuma, porque en ese minuto puede ser un poco irritante. Entonces la cúrcuma se usa más para inflamaciones a nivel sistémico, artritis, fibromialgia, cuando queremos que nuestras venas y arterias funcionen menos inflamadas.